Asumió en el año 2018 y a principios del 2019, fue formalizado como subdirector nacional sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. El ingeniero comercial Marcelo Huanchuñir renunció el pasado 1 de julio al cargo de subdirector de la CONADI, con competencia en las regiones del Bío Bío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos. En su reemplazo llegó la abogada Ana Paola Ormazábal, quien ingresó a la Corporación el año 2011, como encargada del Programa de Defensa Jurídica en la región del Bío Bío. Asume el cargo de subrogante de la Subdirección Nacional Sur, por ser ella una funcionaria también elegida por el Sistema de Alta Dirección Pública como directora regional de Cañete. Por eso es que ella llega a subrogar acá y confiamos en que la capacidad, la experiencia que tiene ella en la Dirección Regional de Cañete, la pueda traer acá a la Subdirección Nacional de Temuco y pueda hacer un aporte para la gestión mientras se realiza el concurso para designar un titular. Ana Paola Ormazábal en el año 2019 se convirtió en la primera mujer mapuche en asumir como directora regional de Cañete, tras ganar el concurso de Alta Dirección Pública. Hoy estará en calidad de subrogante de la Subdirección Nacional Sur de la Conadi. Mi cariño por los pueblos originarios, voy a tener la oportunidad de poder expresarlo acá también en la Araucanía. Mi trabajo siempre se ha centrado en las personas, yo creo que es lo más importante, es lo que le da vida a las instituciones y es ahí donde yo vengo a trabajar unido con todo este equipo, con todas las autoridades de acá de la región además, para que podamos entre todos salir adelante y poder tener una mejor calidad de vida. La abogada Magister en Políticas y Gobierno estará a cargo de la Subdirección con sede en Temuco mientras se realiza el concurso público.